Nos vamos a hacer una fideuá vegana gratinada. Y los ingredientes que vamos a utilizar son setas congeladas, guisantes, dados de zanahoria, puerro, calabacín, pimentón dulce, albahaca, ajo, cebolla, tomate natural triturado, cúrcuma, maonesa, fideos para fideuá, sal y agua. Lo primero que vamos a necesitar es rehogar el ajo y la cebolla, así es que vamos. Ponemos un poquito de aceite de oliva sobre la sartén, añadimos el ajo y esperamos que se doren, polín. Añadimos la cebolla y dejamos que se dore. Una vez hecha la cebolla añadimos el resto de verduras. Una vez que tenemos las verduras rehogadas añadimos el pimentón, cúrcuma, movemos y para parar la cocción el tomate natural triturado. Y ahora añadimos los fideos. Y justo en este momento añadimos el agua. La cantidad de líquido será justa que lo cubra, no hace falta tanto como en el arroz. Y ahora un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y mientras está cocinando la fideuá nos vamos a hacer la maonesa, la albahaca y el ajo para gratinar la fideuá. Ahora ponemos todo dentro de un vaso y trituramos. Y llenamos la manga. Y ahora solo queda poner unas rayitas de esta salsa para gratinar. Y ahora simplemente lo gratiramos en el horno. Y tenemos lista nuestra fideuá vegana.